También situaciones que se han dado con miembros de la DGC, situaciones que se dan en los barrios, así que vamos a ver, ya estamos a través de la plataforma, estamos ahí, muy bien, gracias a ustedes, les saludo a nuestra gente de Estados Unidos, de Norteamérica, Europa y Centroamérica, también gracias a los que nos siguen en Asia, así es, allá en Asia están en sintonía con nosotros, de inmediato vamos a darle los buenos días a Franklin Cordero que ya está aquí con nosotros, buenos días hermano. Buenos días Eduardo Mesido, dirigente comunitario, comunicador y maestro, residente en el municipio de Villahermosa, muy buenos días a Kelvin Martínez en los controles, buenos días a nuestra legión de seguidores dentro y fuera de República Dominicana, las gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida. Recuerde que estamos emitiendo en vivo y directo a través de nuestra plataforma de Facebook, Franklin Cordero Periodista, para aquellas personas que están también fuera del alcance de la radio. Así es, mira Franklin, sí, y amables oyentes siguen los accidentes en la romana, tal vez el caso que aconteció ayer, sí, ayer, donde varias personas llegaron al seguro social, ese es lo que está funcionando como salud pública, luego de que sufrieran un aparatoso accidente en la carretera la romana Guaymate. Lamentamos este accidente donde varios hombres, varios hombres, algunos de nacionalidad haitiana, haitiana, perdón, sufrieron este aparatoso accidente. Ha estado ocurriendo varios accidente en ese tramo carretero y uno tiene que llamar a la cordura, a la prudencia, a la hora de conducir porque ciertamente hay un aumento y sobre todo en estos días ha habido un gran aumento de los accidentes en la romana. También, antes de ayer, una jipeta se estrelló contra la pared del complejo deportivo de la romana, eso fue la madrugada del lunes. La madrugada del lunes, una jipeta se estrelló contra la pared del complejo deportivo de la romana. El mismo venía con una gran velocidad y perdió el control. Esos son de los accidentes que han estado ocurriendo en la romana y ciertamente uno tiene que hacerse eco de esto. Hay algunas imprudencias que se cometen, sobre todo algunas personas que llegan, que andan conduciendo embriagados. Sí, hay un vínculo muy directo entre los accidentes de tránsito, conducir a gran velocidad y el alcohol. Oye, son varios elementos que se conjugan porque usted está un poco atragueado, pero si está conduciendo de manera prudente, que no está experimentando la alta velocidad, es muy probable que usted pueda mantener el control del vehículo. Y si se produce el accidente, no es tan brutal. Pero esa combinación de alta velocidad y alcohol, ya usted sabe lo que puede terminar eso. Es una situación sumamente incómoda. Peleas entre parejas también. Bueno, ya antes de ayer vimos ahí cómo llegó una mujer al centro médico, bueno, que había sostenido una pelea también con su pareja, porque también en estos días aumenta las tensiones en la casa, ya que es una semana completa. Regularmente hay parejas que solo se ven en la noche, en horas de la noche. Y así son felices. Y así son felices. Si se ven el día completo, hay problema. No, hay problema. Entonces, mire, uno, como dice el meme, por ahí no se ríe, pero es verdad. Hay parejas que viven felices cuando se ven después que terminan de trabajar. Salimos de trabajar y nos vemos en la casa. Por eso estoy un chin en el teléfono, un chin en la televisión, un chin contigo. Y entonces ahí somos felices. Pero cuando ya resulta tres días, cuatro días, todos juntos en la casa. La mujer de una valencia, el hombre, tú no necesitas salir. Y no es que estamos fomentando la división familiar, todo lo contrario, nosotros somos pro-familia. Pero hay una realidad existente en la sociedad dominicana, sobre todo, cuando hacemos el planteamiento, lo hacemos de manera comedida y ajustada a la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Eso suele ocurriendo, eso suele ocurrir, suele acontecer. Familias, pero fíjate que muchas veces, aún estando de vacaciones, la mujer se va para el campo y el hombre se queda. O viceversa, el hombre se va para el campo o se va para otro pueblo y se queda de la parte y son felices. Porque a veces el control en demasía afecta la relación matrimonial, el control en demasía. Pero bueno, esa es la vida, lo importante es ser feliz. Y si usted se siente feliz viviendo de esa manera, pues disfrútenlo. Ya algunos han salido de fuera de la ciudad desde ayer, desde el pasado fin de semana han estado saliendo. Hemos hecho contacto en diferentes estaciones, paradas de autobuses que van para diferentes puntos del país. Y también en diferentes puntos de la misma región. Por ejemplo, gente que se va desde aquí de las Romanas, se van para Guaymates, se van para Lechugas, se van para el Ceibo. Y a visitar a sus familiares. Sí, a visitar a sus familiares que no pueden hacerlo durante todo el año, durante todo el año. Solo pueden hacerlo en dos épocas, que es esta de Semana Santa y en la época de Navidad. Y así tienen la oportunidad de ver a sus familiares dos veces al año. No me de ahí. Y es verdad. Bueno, me voy para el campo, me voy para Margarín, me voy para La Cuchilla, me voy para Un Chabón, me voy para... ¿Quieres decirme alguno de ahí? Sí, otros prefieren irse entonces a otras regiones del país. Sí, exactamente. A la región sur. Sobre todo a la región sur, aquí hay muchos sureños. Sí, hay muchos sureños. Sobre todo de la parte de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. La Ona. En Barahona también hay muchos de Barahona. Saben que hay una similitud de la característica física de las personas de Barahona y de aquí de la Romana. Sí, porque, bueno, la característica de Barahona es que existen muchos bateyes como hay en las regiones. Sí, creo que hay una canción de Robin Cariño, que nací en Barahona, porque él nació en Barahona. Ah, Robin Cariño el bachatero, el fallecido bachatero. Sí, sí, entonces... Ah, yo creí que él era de aquí. Sí, creo que él nació en un batey de Barahona. Yo sé que fue en Barahona, pero he escuchado que fue un batey. Ok, creí que él era de aquí, de las Romanas, porque creo que vivía en los Aiguás. No, él nació en realidad en Barahona. Ah, bueno, perfecto. Él tiene una canción en la cual se refiere al periplo de su vida, donde ha estado. Oh, ya. Tú eres un conocedor de esas culturas, sobre todo lo que tiene que ver con la bachata, con el género bachata. Por ejemplo, por ejemplo, un vecino suyo allá en Villahermosa, ¿cómo se llama el bachatero? Ramón Torres. Ah, Ramón Torres. Él nació en Igüey. Sí, sí, nació en Igüey. Bueno, nosotros lo tenemos como un romanense romanense. Sí, sí, ciertamente vive allá en Villahermosa. Antes yo solía hablar con él. Ya tengo mucho gusto. ¿Cuándo él era pobre? Él, bueno, él sigue siendo viviendo una vida modesta, él nunca ha estado con esos aires. Sí, eso es verdad. Como hay algunos amigos, no tienen nada, pero se les sube allá arriba, no sé qué es lo que se les sube, pero se les sube. Sin embargo, Ramón Torres, que es un conocedor del género musical, sobre todo el género bachata, y conoce al mundo a través de su bachata, él mantiene una humildad. Se mantiene ahí con los muchachos, ¿verdad? Me alegro que le haya ayudado. Compartiendo, pero sí, tiene una gran similitud de esa parte de la región sur, por la cantidad de batallas que hay como aquí. Sí, porque hubo un ingenio en Barahona. Sí, en ingenio. Hubo, ya eso no existe. El ingenio de Barahona no está funcionando. No, no, nada de eso existe ya. Bueno, ya, cuando era el de Desea. No me llaman a la tarde, tempranito en la mañana, bueno, está Enrique con... Enrique Romero, la voz de Villasencarlos y de toda la comunidad. Franklin. Adelante. Oye, estoy guapo con usted. ¿Qué pasó? Ah, porque usted no le dio al profesor que yo estuve de visita allá. Ah, sí, estuvo ayer por acá. Ya al término del programa. No, es que me perdí verlo. Me entrevistado, el público pudo verlo. A través de la transmisión en vivo. Oigan, señores. Franklin. Sí. Escucha brevemente. Barahona te quiero. Barahona. Barahona. Barahona mi tierra natal. La romana me vio crecer. Ajá, sí. Sí, 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 sí. Ah, mira, Enrique, Enrique, pero tú eres un conocedor de ese género allá. Sobre todo, canta, porque tú te entona. ¿Qué pasa, Franklin? Sí. Yo me sentí de... Verdad, contento, emocionado. Estoy parado aquí en la puerta de la emisora. Ajá. Esperando que el amigo mío carqueara su vehículo. Cuando llega esa persona y me dice, Enrique, yo no mucho, porque por donde quiera yo te escucho. Y yo dije así, siempre mi forma de ser, de relajante. Y me puse, y me puse a ser jueves, y le dije, mucho cuidado, mucho cuidado, yo soy boxeador. Yo ya viene. Ay, 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 ay. Cuando tenía cerca, era la mano. Mire, mire, usted tiene que decirme a mí, ¿quién es usted? Porque yo no identifico bien la persona. Me dice, yo soy Rantiquito Michelis. Ay, 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 ay. ¿Usted es dueño de la emisora? Don Frank. Don Frank. Mire, qué transhumano. No, 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 ven. Está para acá, Enrique, ven, ven. Y me llevó allá, ven. Y esa muchacha también, la que trabaja, y cuánta disciplina, yo soy yo. ¿Cuál, la que trabaja con don Frank? Sí. Ok, ya. Ay, cuánta disciplina, qué orgulloso. Disciplina y belleza también. Qué contento. Mayor, disciplina y belleza. Y belleza. Yo de la belleza no te puedo decir, porque usted sabe lo mía. Sí. Pero la forma de ella expresarse. Sí. ¿Cómo tan cariñosa que es? Dije, ella es bonita. Ah, pero tú la puedes apreciar. Yo, sí. Deja tu teguera. La manera de ella expresarse. Mire. Ajá. Y ella es bonita. Que Dios la proteja. Y muchas bendiciones para ella. Y saluden a Don Kiko. Frank. Ok, eso va. De verdad que sí. Bueno. Y ya para, no quitarle más tiempo. Sí. Porque yo, con esas bendiciones, tengo que... Sí, que tenemos los titulares. Sí. Tengo que enviársela a todos los choferes que se desplazan. Sí. En el interior de nuestro pueblo. Ya. Para decirle que tengan muchas precauciones, mucha bendición en el trayecto. Y que recuerden que tienen quienes esperan por ustedes. Y por lo que van con ustedes también, porque ustedes tienen el control. Dos horas en el trayecto. Págalo en dos horas y media. Porque es mejor tarde que nunca. Gracias, señor. Y los digo que hay. Y los digo que hay. Gracias a ti, Enrique. El gobierno por siempre estar aquí con nosotros. 7-19 minutos de la mañana de hoy, miércoles. Miércoles santo. Miércoles 13 de abril año 2022. Seguimos con más noticias. La DGC de incurre en censura y borra data de móvil del listín. Seguimos con más noticias. Oh. Usted sabe que en el atropello en contra del defensor del pueblo y algunos medios de comunicación, les fueron retenidos equipos, medios de prensa, es decir, cámaras, grabadoras, teléfonos. Bueno, específicamente teléfonos y cámaras de video. Entonces, al teléfono que tenía la periodista grabando del listín diario, le entregaron los equipos a los periodistas, pero borrados. Esto es increíble. Esto es una censura. Esto es grave. Luego de borrar los archivos que registraban el incidente del pasado lunes, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGC, devolvió al diario, o sea, al listín diario, en este caso, las cámaras fotográficas y el teléfono celular que le arrebataron sus agentes en el centro de retención de vehículos ubicados en el antiguo canódromo. Señores, donde fueron agredidos, algunas personas, dentro de ellas, la figura del defensor del pueblo, que fue agredido. Sin embargo, ellos sí le entregaron la herramienta, como dice Franklin, los dispositivos que ellos se habían quedado con ellos. Y sorpresa, señores, se le entregaron entonces vacío, sin ningún tipo de información. Ellos borraron data móvil de ese teléfono que contenían todas las informaciones. Así es. Eso es grave. Eso es grave porque estamos hablando de una institución que brinda un servicio al público. Y es que a menos se da cuenta que está sonando mucho. Cuando uno está sonando mucho, tiene que bajar la guardia. ¿Y cómo funciona entonces? ¿Cómo entra en funcionamiento esto de los puntos? O sea, no hay forma, no hay credibilidad por lo que estábamos hablando el día pasado, yo hablaba a Vladimir el día, pero tú apareces con una multa que tú nunca, ni siquiera has conducido una bicicleta. Sí, exacto. Hay personas que no saben conducir y... Y aparecen con una multa. Sí, aparecen con una multa. Entonces, ¿cómo yo? Cuatro y cinco multas. Ahorita aparezco yo con cinco puntos menos de los puntos que ellos han establecido. Sí. Y después vuelvo otra vez, cinco puntos menos, y al final me quitan la licencia. O sea, el Defensor del Pueblo, creo que ahí está en los titulares, se reunió en el día de ayer con el Presidente de la República, Luis Sabina, para tratar el tema. Todos sabemos que el Defensor del Pueblo es una figura constitucional, creada esa figura mediante una ley, y la ley establece que el Defensor del Pueblo puede ingresar a cualquier oficina pública sin previo aviso, si lo deseas, a requerir cualquier tipo de información. Entonces, fue un error grave cometido por esos agentes de la DGC en el canódromo. Ya hay consecuencias en ese sentido. He visto por ahí en algunos medios que la coronela fue destituida del puesto. Pero la institución no significa la cancelación. No, no. Sino que fue destituida del puesto como encargada del canódromo. Entonces, señores, vamos a poner los pies sobre la tierra. Esa mentalidad trujillista, el propio Presidente de la República, Luis Sabina, se ha ido encargando de tratar de borrarla en las instituciones del Estado. ¿Cómo? Que no le llamen licenciado, sino que le digan simple y llanamente Luis Sabina Dere, el Presidente de la República. El jefismo, eso ya acabó. Las fotografías del Presidente no están en las oficinas públicas. Entonces, vamos a interpretar las acciones del Presidente, qué quiere el Presidente, qué desea el Presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se deben al poder civil. Entonces, si el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional está reflejando una mentalidad que no es trujillista, eso mismo debe reflejarse en las instituciones que están bajo su mando. Pero... Bueno, es lamentable esto. Sin embargo, también retirar un vehículo del canódromo es un trámite muy difícil. Vamos a probar. Hay que tener negocios, hermano. Desde las 5 de la mañana, gente que están ahí, en este caso se encuentran ahí, decenas de ciudadanos que van al centro de retención de vehículos, que está ubicado en las instalaciones del antiguo canódromo, el Costco, ¿verdad? Ahora, dígame, y esto sería el negocio, es así como está. Si se le dificulta la cosa a la gente, la gente busca dinero. Busca dinero para poder sacar su vehículo de ahí. Y con la misma situación que según ellos, ¿entiendes? Algunas situaciones que se dan allí, con esta situación del retiro de los vehículos, lamentablemente, lamentablemente, allí lo que hay es un negocio, como bien dijo Franklin. Ahí, a la hora de tú ir a buscar un vehículo, según ellos, pasan cada año cuando se acerca la Semana Santa, esto es... No, pero si eso estaba así ahora, ya no había espacio para meterlo desde la Semana Santa. Hace mismo. No, ahí no hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Sí, porque realmente esto está... Señores, ustedes no han visto. No, esas imágenes son tan tecas. Yo no sabía que ahora estaba así, hermano. Pero es de eso, es por eso yo el día pasado, inicie con este tema. No, por favor. O sea, que no hay forma, que hay que buscar la forma de que el ciudadano pueda tener mayor facilidad. ¿Qué tiene que pagar el impuesto? Bueno, que pague impuesto. Lo que pasa es que aquí, se le impone al ciudadano a pagar impuesto doble, porque tiene que pagar el impuesto, pero también tiene que pagarle un jodido a mí o un jodido a un individuo que se la está buscando allí para hacer su Semana Santa, para hacer sus días. Y es ahí donde existe el problema. Porque, conchale, así no. Al ciudadano, el ciudadano se cansa. Eso es harta. Y uno cuando se siente acorralado, o sea, actuamos como los animales, porque nos sentimos acorralados. Y cuando usted se siente acorralado, ¿qué hace? Usted busca la forma de salir. Ah, pero los miembros de la DGC, que son en una gran cantidad, unos vulgares delincuentes, porque actúan como tales. Esta señora, que me da brega llamarle dama, a la que estaba encargada ahí de, en el canóbromo, ¿cómo actúa? Y bien lo dice la gente, y yo sigo repitiendo lo mismo que dice todo el mundo. Si así eso se lo hacen al defensor del pueblo, que no le harán a Eduardo Mecido. O sea, a mí me hacen de todo. ¿Qué no le hacen a un ciudadano común? Por eso es que aquí es verdad que infringimos las leyes y violamos. Es verdad. Pero aquí, el que viola la ley debe ser sancionado. Propóngale la multa, y restrejarle algún tipo de documentos, que tenga que utilizar el diario. Pero usted no tiene que maltratarlo, quitarle su motocicleta. Y aparte de eso, cuando va a buscar su motocicleta, en el caso de la motocicleta, tiene que hacer la motocicleta de nuevo, porque tiene que comprarle el lugar de lodo, tiene que comprarle el foco, tiene que comprarle la palanca, tiene que comprarle esto. ¿Por qué? Porque lo de la DGC, lo tiraron en un camión, lo tiraron en una grúa, y luego de la grúa, oye, me lo tiraron allí. Entonces tengo que pagar mil, mil quinientos pesos de impuesto, para que me puedan dar el vehículo. Estoy refiriéndome a lo de motocicleta, que es el ser común. Porque regularmente no andan quitando los vehículos de cuatro gomas, carros y demás. Si no las motocicletas, porque para ellos son más fáciles. Señora, y por eso que hay ciudadanos que se indignan. ¿Cómo es posible que yo, que yo voy camino al centro médico, voy camino a mi trabajo, que voy a llegar tarde? Es verdad que estoy infringiendo la ley, pero cada quien que infringe la ley, es responsable de lo que hace. Y si usted es responsable de lo que hace, metan la multa, punto. No le quitan su vehículo, que es el medio de transporte que tienen. Bueno, pero, ¿dónde estamos? Dominicana de República. Dominicana de República. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader y el defensor del pueblo, se reunieron el día de ayer para tratar el tema sobre el atropello de la DGC. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, se reunió con el presidente de la nación en el Palacio Nacional por un espacio de una hora. en el día de ayer a quien enteró que se enteró el del incidente, el presidente se enteró del incidente, ocurrido en el centro de retención de vehículos, que está ubicado ahí en el antiguo canódromo. Bueno, lo cierto es que el presidente y el defensor del pueblo se reunieron para hablar del tema. Creo que de ahí saldrá una decisión por parte del presidente. Pero son unos delincuentes, son unos delincuentes, porque borrar las informaciones. O sea, si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué usted lo elimina? ¿Por qué borra? Además de esto, usted cometió un error porque usted entró a la privacidad de un teléfono que es penado y chusa de paso, de un teléfono que no es suyo. Quienes cometieron ese error garrafal deben pagar por esto. Así que ya lo saben. Bueno, seguimos con otras noticias. Son las 7.30 minutos de la mañana en Baní. Hay obras que tienen 22 años retrasadas. Señores, esto es un crimen. En su primer consejo de gobierno de esta ciudad, a 60 kilómetros al sur de la capital de la República Dominicana, realizado el 14 de agosto pasado, el presidente Luis Abinader anunció una inversión de 5.700 millones de pesos en diferentes obras de infraestructura con ir a apuntar hacia el crecimiento y desarrollo económico y social y cultural de Baní. Señores, da pena que obras de más de 20 años, 22 años, están inconclusas en Baní. Eso da pena. si se inicia una obra se supone que es porque se necesite y que las autoridades pasadas hayan durado más de 20 años ahí. Y oigan esto, 22 años de gobierno de la República Dominicana, o sea, perdón, 22 años una obra iniciada no se termina. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Hay para que no hay comisión. No hay comisión. Pero la comisión se reunió hace unos meses en Baní y esto fue lo que determinaron que hay obras de más de 22 años paralizadas. pero son obras que no le dan mucho dinero a alguien. ¿O será que le dieron el dinero a alguien y lo pagaron y ya no? También. Tenemos en la línea telefónica, un hombre que durante más de 38 años en los medios de comunicación informando, educando a la gente para que podamos manejar. Anoche lo vi, lo vi pasar por una de las calles de Villa Pereira pero él no me vio. Prefiero al concejal, regidor por el municipio de La Romana, ingeniero agrónomo, abogado de los tribunales de la República y locutor profesional. Buenos días, vamos a conocer el maravilloso mundo de los deportes a cargo de nuestro hermano Felipe Juan Guillén Mesío. Cordeo. Buenas noches, hermanos, niños, todos. Lo vi con su boy una noche. Bueno, es así, de manera no se pierde. Gracias. Es lo que Dios brinda. Entonces, el boy me dio esa gorra hace unos años. Y usted la exhibe con mucho orgullo. Una persona me dijo, dame esa gorra y yo le digo, no, esa me dejó el boy cuando se fue a United Afro-Norwalk en Lancaster, en Simpanía. Por favor, por favor. Sí, perdón, me es ránquil. Es que como te hablamos del boy, como vivía en Estados Unidos, entonces fue por eso. Entonces, esa gorra, esa boina me identifica con el boy. Así es. Remember, are you in Dominican Republic? Sí, sí, pero es que a veces se me cruzan los cables, por eso. Pero ahí está. Lo importante es estar aquí compartiendo con ustedes gracias al Señor Todopoderoso y Eterno y este, ya llegamos al miércoles. Señor. Sí, llegamos al miércoles, miércoles 13. Así es. Allá, miércoles 13 y hoy es Día Mundial del Beso. ¿Cómo? Sí. Hay que celebrar eso. Hay que celebrarlo. Día Mundial del Beso. Sí. Acuérdense que usted está solo en la casa. Ya besó, hermano, temprano. Día Mundial del Beso. Está solo en la casa un amigo y él no puede estar asesinando mucho. Hay uno que está solo de lo que están hablando. No se burlen. Señor, la burla no es buena. No, yo no dice quién es. No, yo sé porque la burla no es buena. Ay, Dios mío, me llamo a decir que tú sepas. lo importante es poder compartir. Gracias al señor. Reitero, aquí estamos, repito, 13 miércoles, 13 días, mundial del beso, gracias a nuestra gente de Iberia, la primera. Escúcheme, y ahí está, compartiendo Willy, autoadilice y freno. Dice el proverbio de la mañana, el hombre puede aguantar mucho si aprende a aguantarse a sí mismo. El hombre puede aguantar mucho si aprende a aguantarse a sí mismo. Lo escribió Axel Butch y Felipe Juan de Balsam de Balsam de Bury, 13. Perdón, Felipe Juan de Liberboa y María, se lo dice a ustedes en esta mañana bonita que Dios nos brinda. Así que, tomen sus tiches. ¿Qué llegó, Felipe? Vamos con las grandes ligas, el hombre gigante frente al equipo de los padres Victoria, para el equipo del gigante, 13 carrera 2, 13 carrera 2, Victoria, y ayer fue un día de acontecimiento porque Alicia McKen fue la primera mujer, lo oí oí oí, ayer el día 12 de abril, es un día importante porque es la primera vez que una mujer, lo oí oí, una mujer es coach en grandes ligas. De acuerdo, Alicia McKen es la primera mujer coach en primera base del equipo de los gigantes. Ya ustedes saben, así que a las mujeres que se pongan las vidas porque los jóvenes están ocupando posiciones de gerente, ya son coach en el terreno. Sí. Me dijo una persona y cuando ya el camerino dijo el que de los varones, yo me dijo, pero señor, por ver acá, ¿qué pregunta es esa? Y el tiene su camerino aparte, o por Dios, que si ya saben que los muchachos todos tienen todos sus camerinos, todos ellos, se les visten todos. Entonces, aquí una quería entrar a hacer una entrevista a los muchachos de la Torre, una periodista. Felipe, yo quiero hacer una entrevista a un muchacho. Le digo, no, es que en la forma que están ellos ahora están vestidos de Adán. Eso fue lo que le dije. ¿Sabes lo que me dijo? No importa de lo que quieran hablar. Sí. Más bueno que así. Pero, por Dios. Digo, no importa de lo que quieran hacer en la entrevista. Ay, Dios mío. Digo, no, no es de la Romana para que no vayan a hacer la dimensión. No es de la Romana la persona. Ya. Ok, ya lo saben. Ok. De aquí. Astro 2 a 1 frente al equipo de adhesión a Diamondback de Rangers de Texas frente a Rocky de Colorado victoria para Rocky 4 a 1. Cardenales 6 a 5 frente al equipo de Kansas City los mellizos de Minnesota que son los Trains que son los mellizos frente al equipo de los 2 y de ganar a los 2 y el 7 a 2. Nacionales se enfrentaron al equipo de los Bravos de Washington y la victoria fue para el equipo de los Bravos 16 a 4 paliza. Adéi 4 a 3 frente al equipo de los Marlins los Yankees 4 a 0 frente al equipo de Toronto caramba. Entonces, Milwaukee 5 a 4 frente al señores de Baltimore los más ganaron 2 a 0 a Finlandia y perdió un romanense no, un dominicano nuestro, un amigo. Tampa 9 a 8 frente al equipo Oakland los piratas de Pittsburgh que no creo que va a llegar que va a llegar mucho perdieron frente a Chicago con 2 a 1 por la mínima o ahí son 3 a 2 frente a los marineros Cleveland 10 a 5 a Cincinnati quienes son del mismo estado de Ohio de acuerdo de nuevo estado de Ohio tanto Cleveland cada vez son los Guardiants ahora que le dicen así es Cleveland señores entonces 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 el nombre cambia ¿no? Boston o menos 5 a 3 entre el equipo de Detroit así es así tuvieron los partidos y yo me voy con foco dominicano porque ya el tiempo está cortito entonces parte de los dominicanos que quiero exaltar fue lo de José Ramírez y lo conoce ¡Bum! para la calle busca la que está de un trado de 5-3 cuadracular su número 2 óyeme más resultados de lo que o sea dominicanos en este ambiente de las grandes lijas y aquí estoy ¿dónde? tomando algo el bujón lo conocen ¡Bum! para la calle busca la que está de un trado de un trado cuadracular como el primero pero restan 20 cuadraculares para llegar ya tienen 680 para que está el grupo de especial que se quiere de los 700 cuadraculares y ojalá que llegue porque claro no vamos a desearle que no es claro usted también quisiera ver a FUJOL con los 600 cuadraculares que esos 20 cuadraculares y que se retire bien José City lo conocen ¡Bum! para la calle busca la que estaba al otro lado el oye se fue blanquito William A.M.T. 4-2 Michael Franco línea de hit Juan Soto lo conocen ¡Bum! para la calle busca la que está al otro lado pero lo perdieron Marcelo Sura el oso lo conocen ¡Bum! para la calle otra vez ¡Bum! para la calle Marcelo Sura acabando ¡Wow! Dios mío que tremendo Manuel Balbón línea de hit para ganar el partido Juan del Franco línea de hit doblete este muchachito para con 20 años acabando está en Gran Biblia bueno fuera de Gran Biblia no hoy en Gran Biblia Frank Valdez va a lanzar igual que Frank Valdez a lanzar esos dos jugadores de la República Dominicana ahí está entonces me voy a los partidos de la National Basque Association de la NBA Cleveland el equipo de Brooklyn se enfrentaron en la NBA victoria para Brooklyn 115-108 Karek 34 puntos y que ventura se agarra por 25 puntos saca la victoria de Brooklyn ahí está sigue la clasificación 115-108 el equipo de los Clippers se enfrenta el equipo de Minnesota Timberwolves y la victoria fue para el equipo de Minnesota 109-104 ahí está la 211 puntos Carlton y Towncruz pero ahora el partido salió por 6 fantas así que hoy los de San Antonio frente al equipo de que son las felicitas me voy de ahí fuera rápidamente en lo que pasó vamos vamos a la liga Miguel no tengo aquí esto lo tienes antes de la liga me voy con el con el el hockey sobre hielo rápidamente en el hockey Boston y San Luis victoria para el equipo de San Luis 4-2 entre el equipo de Boston Ana Gein frente al equipo de Florida Victoria para el equipo de Florida 3-2 y la vez en el equipo de Washington 9-2 baseball y en el en el en el en el en el otro partido santo se quedó corto ganó las finales con se el equipo de cargar en el 5-3 Vegas y Vancouver ganó Vancouver 5-4 Vegas y todos los resultados 2-5 2-2 entre el equipo de Toronto y el con el hielo ahí está Carolina y New York Ringer 4-2 Ottawa 4-1 frente al equipo de Detroit Edmonton y Minnesota Victoria para Minnesota 5-1 Ángeles y Chicago ganó Los Ángeles 5-2 Tampa y Dallas 1-0 New Jersey y Arizona ganó New Jersey 6 ahora sí voy con el hockey sobre hielo en la parte local me quedo aquí Casa del Campo Nica 8-5 frente al tráfico Edwin Constán se perdió Ramón Ventura Los Ángeles 10-2 yo no me voy y dejo la casa yo estoy aquí en la casa yo digo que voy hoy pero yo vengo en el bar de 2-1 con parangulares antes del partido del 32 pero no se corre con los dos parangulares tráfico 10-1 Wilson Eduardo y Pedro Francisco Contelli Johnny Luis de 3-3 con dos parangulares Luis Ruiz de 3-2 Charlie Faiz de 3-2 Wilson Eduardo de 3-1 con cuadrangular Juan Carlos Wilmore nosotros somos Wilmore pero es Juan Carlos Wilmore de 3-2 con cuadrangular también de 3-2 con cuadrangular de Carlos y no con cuadrangular conozco a algunos conozco algunos los sugeritos de Madrid pero no 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 sabían en este amor y ya al final en el fútbol que pasó ayer en el fútbol de 3-2 en el fútbol de Madrid Villarreal y Valle de Madrid quedaron empatados a uno hoy el fútbol de Madrid frente al Manchester City y Liverpool frente al Benfica y mañana no venimos ya yo no venga ya dama nuestra pues ayer todo lo que corresponde a esta participación gracias por tarjeta de Iberia la primera suave yo reconozco siempre los especiales que tenemos ahí de Iberia la primera oye Willy autor el cifrero donde estábamos donde estaba el tallero ahí está muy Willy 506 mil novecientos sesenta y el hijo de doña alta gracia Willy oye a los talleres que quieren las piezas para los vehículos pero saben que nosotros lo tenemos aproveche ahora que siempre nos queda mucho mercadería aproveche ahora 556 mil novecientos años la fe de esta tarde la 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 director de la emisora manuel osvaldo de sus calcaño hoy a las cuatro porque hablemos sobre los puntos de lo que corresponde a nuestro operativo radiofónico semana santa yo estoy desde el primer operativo que se ha dado en la FM 107 iniciamos con Andrés de Paula Naranjo aprovecho y ayer estuve fui a darles salud y felicitar a nuestro profesor Andrés de Paula Naranjo por la decisión que se tomó en cuenta los de ocho años de cuenta el presidente de autónica y el golfo la mina del coro tomó parte a los locutores 173 por la guacallero fui a eso a este Felipe el doctor Varanejo yo vi el decreto yo mismo le dije también señor Varanejo los papitos ya que lo de Carlos atención Franklin lo de Carlos ayer va en la segunda ronda ok ojalá que esa segunda ronda no dure diez años no pero si ahora mismo ya ya se hizo significa que todo va a ser rápido también y que vengan otros también claro no si que se incluyan más locutores como eso lo que debe hacer bueno misión cumplida para hacer inmenso compartir con ustedes de verdad que sí yo sé que en breve ya está en el en el ciclo de espera José Baez Rodríguez noticias el hombre noticia ese es el hombre noticia ya lo saben hoy no tiene saco porque adelante hermanos míos gracias gracias hermano con las informaciones del ámbito deportivo felipe gracias a usted por mantenerlos informados de todo de todas estas informaciones que tienen que ver con el maravilloso mundo de los deportes diferentes claro que sí más de 38 años en esas labores vamos a aprovechar la presencia de manera rápida de el distinguido amigo Pachi Ávila presidente presidente del ciclo de locutores dominicanos filial la romana a propósito de lo que había anunciado Felipe Jón de dos locutores que han sido favorecidos por el poder ejecutivo mediante decreto con una pensión muy buenos días hermano y queremos saber o escuchar la opinión suya en ese sentido sí muy buenos días a Franklin Eduardo y a todos los amigos oyentes que a esta hora pues están en sintonía con este toque de queda que es una tradición en la ciudad de la romana desayuno musical que fue en ocasión también mi casa sí así es yo creo que esta es una noticia bien agradable muy esperada por todos los que de una u otra forma estamos identificados con el maravilloso mundo de la locución entiendo que se ha hecho justicia porque tanto el señor Pablo Naranjo como el doctor Julio Maríñez locutores yo diría de vocación porque su juventud y toda su vida y criaron una familia educaron a sus hijos precisamente de esta honorable profesión en horas buenas pues mis felicitaciones a estos estos íconos de la locución romanense esto era un asunto como bien señala Felipe se estaba luchando desde hacía ya pues varios años de hecho pues esas esas dos pensiones que se lograron para tanto para Paua como para por Julio Maríñez fueron gestionadas precisamente en la gestión de Felipe Con cuando fue presidente yo era secretario de organización y que bueno valió la pena esperar yo entiendo y espero que las cosas pues a partir de ahora comiencen a fluir porque hay mucha gente que al igual que tanto como Paua como Papito necesitan una pensión y nosotros desde aquí desde nuestra condición de presidente electo que el próximo sábado aprovecho la ocasión para externarle la invitación a ustedes y a todos los colegas locutores a cada quien pues le llegará su invitación de manera individual el sábado a las 11 de la mañana en el colegio Calazán estaremos procediendo a la juramentación ¿Este sábado? No, no el sábado que viene Ah, ok, ya El sábado que viene El post próximo Sí Haremos desde nuestras funciones que esto darle continuidad para que otros colegas también puedan recibir su pensión que entiendo que no es un regalo es algo que se ha ganado Claro, el aporte que ha hecho la sociedad Lógicamente Entonces, enhorabuena felicitamos a todos los locutores más de 73 locutores lamento mucho que nuestro colega Carlos Marcial Castillo que me puse contento cuando Felipe me dio la información luego vuelvo al decreto y no lo veo pero me informa Felipe que se están haciendo las diligencias para que también pueda salir beneficiado con una pensión del Estado Dominicano Qué bueno Qué bueno que tú resaltas Pachi la gestión en la cual se sometió esa diligención esas pensiones y en la cual tú formaste parte y qué bueno que ahora siendo tu presidente del círculo de los locutores se manifiesta ese hecho que hace muchos años ustedes iniciaron lógicamente y esperando que se incluyan otros lógicamente debemos destacar que la presidenta saliente nacional la señora Guerrero Ana Leisi al igual que nuestra presidenta nacional Ida Peguero de aquí de la Romana pues hizo también todas las diligencias para que esto también a ella nuestro agradecimiento en nombre de la clase locutoril de la Romana porque de verdad de verdad de verdad que esto es una noticia que cae muy bien dentro del gremio y esperemos seguir dando noticias de esta naturaleza una reacción telefónica muy buenos días buenos días Franklin Coldedo la coronela mi gran amigo y hermano Pachi gladi felicidades mi rey felicidades gracias mi corazón un placer escucharte siempre te escucho por aquí sabe porque yo le doy seguimiento aquí a los muchachos ellos me escuchan a mi y yo los escucho a ellos dime corazón a veces le tiro su enemito pero Franklin es mi amigo no ese es mi hermano ese es de los buenos al igual que me sigo un gran funcionario no me han entregado los combos no me han entregado yo espero que tú me estén lista oíste claro está en la lista gracias gracias mi amor un placer oírte gracias bueno señor si ella estaba preocupando siempre desde que se enteró siempre por Pachi habla amiga de long time así que me los saludo y a los programas decía mira ustedes saludos voten por Pachi yo apoyo a Pachi no voten por el otro y yo dije pero es una plancha bonica no me importa yo no conozco a unico pero es una plancha que bueno que bueno pues gracias a ustedes muchachos por darme la oportunidad y esternar aquí uno con una voz así y ya no necesita no necesita enamorarse mi hijo mi hijo decía el día pasado nunca él no había escuchado a Pachi papi pero ese hombre habla gordo eso es la palabra es el término que bien que bien señores gracias seguimos escuchándole gracias gracias a Pachi hacemos un intercambio él no se escuche que nosotros lo escuchamos gracias excelente ¿en qué está? bueno seguimos lo vamos a liquidar aquí vamos a tener sus prestaciones laborales así es bueno en gran cantidad de personas Frankie están allá reportando su salida de vacaciones a partir de hoy sabes que entre hoy y mañana el éxodo de vacacionistas hacia el interior del país bueno hasta ahora tenemos algunas informaciones que de personas que nos escriben aquí a través de las redes sociales dicen que el pasaje sigue igual no aumentó el pasaje eso es bueno me dice que para Guaymate sigue igual para el Seibo sigue igual me informan acá así que si ha habido alguna variación por favor haga saber eso hágalo saber y si hay algunas situaciones atenuantes que han acontecido en el trayecto ahora de hoy 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 se prometa cómo está el pasaje no hay unidades que vienen hacia ellas no hay hay un motor de Guaymate es un motor asoplo y plumillo no hay un transporte público se llega hasta Guaymate de Guaymate entonces el que no tiene vehículo se va a un motoconcho cuando se llega a Guaymate ¿cuántos kilómetros tiene el trayecto para llegar a Plumita? debe ser algunos tres kilómetros debe ser algunos tres kilómetros ¿cuánto se le pagaría un motor por ejemplo yo llego a Guaymate y quiero llegar a Plumita bueno yo no sé porque yo no no he hecho o sea no me he ido nunca en transporte público para allá yo estimo no sé no pero el día que yo tenga que hacer ciertas visitas si no que yo te invito en tu valle yo estimo yo no sé porque es a la gente en blanco a veces tiene mucho que no viene aquí a veces una visita a un amigo yo creo que sí después sigue conociendo más gente y después vuelve solo si yo conozco gente así que yo lo he llevado a los aremán solito no yo estimo que unos 100 y 150 pesos digo yo con tus conchos no digo yo no sé porque deconozco la como como es el tránsito o sea el pasaje por ahí por a mí se me olvidó cuánto es el pasaje para Guaymar 30 bueno se me olvidó mire en el día de ayer se llevó a cabo la por parte de la policía nacional y otras instituciones el lanzamiento del del operativo dos semanas alta conciencia por la vida pero eso fue una invitación hecha por la policía la regional de la policía nacional que tiene aquí a su cargo el general de brigada francisco osoria de la cruz allí también estuvo maría martín una representante o en representación de la gobernadora Jacqueline Fernández quien se encontraba fuera de la romana regidores esta es nuestra amiga Helen si ok si Helen María Martín si siempre me he olvidado Helen si es el ser humano claro que si y también regidores el presidente de la sala estaba Israel Jerónimo Nelly Bonilla estaba Llané Concepción entre otros funcionarios municipales estaba también estaban representantes de Politur la policía turística el ejército defensa civil cuerpo de don Boros de la romana participando entonces en el día de hoy a las 3 de la tarde se hará el lanzamiento ya de manera ya del del comité de mitigación de desastres de la gobernación provincial allí estará la gobernadora Jacqueline Fernández encabezando dicho acto dígame muy buenos días adelante buenos días si está al aire si está al aire si buenos días no se preocupe tranquila que yo sé que la emoción de escuchar a Pache usted sabe que le quiero preguntar usted conoce una señora que se llama Ramona que es de plumita una moranita ella y yo somos amigas no conocimos las actividades que Carlos hace los cuya ascentes ausentes a que el grupo excelente ser humano yo también por ahí también mi compu plana usted sabía que nosotros hacemos esta actividad no la hicimos el año pasado se está yendo la señal yo no lo he certificado ok nosotros no premiaron por esa actividad que hacemos allá llevamos de todo ok si es verdad que bueno gracias ¿cuál es el delicio? cuya ascentes cuya ascentes algo por ahí la gente del cuya que bueno a él me gusta siempre y voy a tener que retomar eso en los batalles lo que siempre los ausentes hacen actividades y a él me gusta ese tipo de actividades igual que doña Gladys tenemos dos años que no se hace precisamente por el asunto de la pandemia es un momento bonito que se vive se reúne la gente se aprovecha y se toma en cuenta también los que viven fuera del país que dicen yo no puedo ir el mes tanto yo puedo ir el mes de tal mes y ahí entonces buscamos la forma el equipo busca la forma de que se pueda realizar en esa fecha en que la mayoría de los que viven fuera del país pueden estar sobre todo que ellos garantizan algunas cajas de cerveza bueno o garantizan algún tipo de alimento de eco de un sancocho mira cuál es la modalidad de esta actividad primero se lleva de todo primero comida para todo el que vive allí o sea eso no es todo solo para lo que comida para un botey completo claro para el botey completo comida para todos mucha comida de mano claro que se hace esa actividad y se busque comida la modalidad es compartir se hace la comida se le sirve a quienes visitan pero también se le sirve a todo el que vive allí y que vaya a comer pero además de eso se le lleva ropa se le lleva se le llevan otros utensilios se le lleva y hay una modalidad por lo menos que nosotros hacemos allá y es que la gente que tienen productos agrícolas sembrados se aguantule habichuelas nosotros mismos le compramos eso a ellos claro una labor excelente esa es una de las temas bueno una temática que lo voy a ponerla a sugerir que se haga como una cláusula dentro de permanente permanente lo que se allí lo que se produce y la gente que tiene en su conjunto nosotros le compramos al precio claro al precio que yo lo vende esos productos y creo se le lleva ropa se le lleva alimentos además a los a los niños se le llevan juguetes y así sucesivamente creo que es una labor que deben hacer y deben seguir haciendo no solamente nosotros hay un plumita sino todos los batallos además de esto de que la gente que tienen algún tipo de condiciones económicas más favorable también con las colaboraciones bueno adelante hola buenos días si adelante le escuchamos para todos ustedes cómo se sienten bien gracias a dios salud especial franking golfero así es eduardo mexido así es quien se retiró que un gran amigo nuestro si no está ahí todavía no está en su programa salud especial para usted como dice la juventud soy para ti ay que sabe que perdón lo pregamos bien antes de nada dice una hay que respetar los bomberos no se piensan la manguera si eso es así claro usted sabe que como le estaba diciendo a glario ahorita en unos ratitos que ella habló yo soy el presidente de los cuyas en que están ausentes que hacemos esas patronales en nuestras baterías si si entonces usted sabe que yo llevaba siempre a un locutor porque yo no hago cosas para costillas yo hago una cosa con altura y ya ahora muy bien ya usted es un locutor usted va a ser lleno y con usted que vamos a hablar cuando vayamos a hacerla usted tiene que subirse en tarima con nosotros ya usted sabe a su orden hermano siempre gracias por otro lado cuña va a panenticarla y se pueden participar y se compale a decir oh muy buen muy 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 y ya son las 8 de la mañana con 3 minutos nos vamos a la pausa cuando retornemos más informaciones más noticias en este desayuno musical tu compañero agradable de cada mañana muchísimas gracias hermano mantén en la sintonía gracias gracias